En malas condiciones se encuentra la recién inaugurada avenida Juan Palomar y Arias, en su continuación que va hasta el anillo periférico en Zapopan. Se trata de varios obstáculos que se deben librar, como este agujero que roba un carril de circulación, una alcantarilla que no tiene etapa y que ofrece un verdadero peligro para quienes por ahí circulan. Muy peligrosos y aparte, pues bueno, muy mala calidad, ¿no? No, siempre es todos los años los problemas de que pavimentan y los primeros días luego tienen las fallas. Pero luego vemos que, por ejemplo, pues aquí está en una zona donde debería estar resuelto el problema, ¿no? Pues sí, pero ya como todos sabemos, ya no hay calidad en las compañías constructoras que les dan al gobierno. No hay calidad, ninguno, en puentes, en todas las vías hay problemas. Pavimentan o ponen asfalto y es lo mismo, ¿no? Siempre falla, siempre falla eso. Además vemos que tampoco se respeta aquí, pues al peatón, aquí circulan a la velocidad por encima del límite establecido. Eso siempre, siempre nos lo vamos a pasar y no hay ningún señalamiento para el peatón, ¿no? Siempre, por eso hay muchos accidentes. Aquí todavía no está tan traficado, pero más adelantito no hay ningún señalamiento para el peatón. El problema recrudece con el levantamiento del concreto hidráulico en otro de los carriles. Está muy mal hecho, digamos, o sea, tiene ya como 15 días y sigue el problema. Oiga, ¿ya lo reportaron a las autoridades? Creo que ya lo reportaron los del fraccionamiento. ¿Y qué pasó? Este, pusieron conos y todo, pero la gente no los respetaba y se los volaba. Y hasta ahorita sigue el mismo problema. Vemos que la calidad de los pavimentos, pues no es la más adecuada del concreto, porque ya está partido en una parte. Además de esto, la calle se torna peligrosa, pues no está diseñada para todos. No hay un solo cruce peatonal y los automovilistas no respetan el límite de velocidad, pese a que se han colocado anuncios de foto infracciones. El llamado es al Ayuntamiento Zapopano y a la Secretaría de Movilidad. Con imágenes de Ben Yones en su derecho, Rafael Hernández.